Republicanos forjan la visión del futuro con el patriota en Washington. Mis amigos, mientras el expresidente el patriota planea la posibilidad de anunciar una carrera electoral para volver a ocupar la Casa Blanca, sus leales republicanos se reunieron en Washington para la cumbre política America First, Estados Unidos primero, donde un discurso clave sugirió que el titán era parte de algo más grande que el mismo. El expresidente de la Cámara de Representantes, Knud Hingrich, remontó las políticas de El Patriota a la iniciativa de 1994, Cantra Quiz América Contrato con Estados Unidos, que lideró después de que los republicanos tomaran el poder de la Cámara de Representantes. A continuación remitió las políticas de America First a la presidencia de Ronald Reagan y a la agenda que éste ya defendió en 1965. Nos subimos a los hombros de Reagan, dijo Hingrich sobre la plataforma política de 1994. Hingrich se dirigió a los 1.200 asistentes al America First Police Institute AFP, un grupo creado en el año 2021, para continuar el trabajo de la agenda de El Titán. En la cumbre del AFP participaron más de 150 destacadas voces conservadoras, entre ellas miembros actuales y antiguos del Congreso y altos funcionarios de la administración en donde el patriota pronunciará el discurso principal. Los estadounidenses quieren que se aborden las cuestiones más importantes del momento y los republicanos pueden ganar y cuando ellos lo hagan, adoptarán una postura unida al respecto y comprometiéndose públicamente con el pueblo estadounidense. La agenda del grupo America First Police Institute AFP enumera principios básicos que recuerdan a Cantra Quiz América. Incluyen puntos como hacer que Estados Unidos sea energéticamente independiente, proporcionar comunidades seguras para que todos los estadounidenses puedan vivir sus vidas en paz y ofrecer paz a través de la fuerza y el liderazgo estadounidense. Regan había reunido a todos los candidatos republicanos en la escalinata del Capitolio antes de las elecciones para comprometerse con la plataforma, y funcionó. En su primera reunión de gabinete, Regan presentó un documento de mil páginas de la Fundación Heritage y dijo, esta es la política de mi administración. Entonces ellos contrataron a la mayoría de los 250 expertos que habían escrito el informe para que lo ejecutaran, dijo Gingrich. Por favor, dime en los comentarios, qué opinas al respecto. Muchas gracias y hasta una nueva emisión.